Tenerife ¿Estáis preparados? ¡No os oigo! Vamos a bajarlo hasta el suelo ¡No os oigo! Y no se confunda Señores, señores Yo siempre estoy ready Para romper caderas, romper corazones Solo existe una Dos invitaciones Y si aún no me vengo Me toca más por el suelo No, 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 no No, 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 no Voy a bajarlo hasta el suelo No, 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 no Y te huele así que te distembo Tratito loco, chica video No te gusta todo lo que tengo Tanto exo en la cara Tuvo en medio, se te dictara Cuando la vengo, hasta el fin año Yo no me tengo Sof, maco, la, la Porque salva, hey, na, na, na Take it go like, pa, 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 pa Say what Like, pa, 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 pa Y no se comuna Y no se comuna Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' romper cadera, romper corazones Solo existe una No hay limitaciones Y si aún no me siento Me toca mi corazón Sof, que pedía What's up, no, 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 no Pretty hip, not hip, no, no Yeah Voy a bajarlo hasta el suelo Lo, 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 lo If you win she could be stand before ay Así no, no, no Yeah ¡Ah! Oh... Can't you some more, 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 more I'm gonna hit nothing One more, 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 more Boy, you're my hello, so love, 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 love If there is no love, so love You can't hold, try to love, love Yeah Can't you know this, so love 1 1 1 2 3 2 2 3 3 chanel señoras y señores chanel con todo su equipo una chanel absolutamente ganadora una auténtica ganadora de eurovisión para todo el mundo o no emocionada la verdad que no es para menos mira como tienes al público totalmente levantado para ti para los bailarines muchísimas gracias por el calor por el recibimiento hace tres semanas de eurovisión y seguimos sintiendo este calor ese aplauso esa energía gracias de todo corazón muchísimas gracias gracias además porque esta es tu primera actuación en un escenario lleno de gente después de tu actuación en eurovisión así que ha sido un auténtico lujazo tenerte gracias por fundirte con el público y con nuestro carnaval qué ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Adelante, adelante! ¡Ay, qué nervios! Oye, ¿cantamos todos juntos o qué? Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo Take a video, watch it slow more ¡Alto! Booty, hipnotic, no quiero más Voy a bajarlo, aguantárselo ¡Hey! If the way she could do this embo What drives you loco Take a video, watch it slow more Señoras y señores ¡Chanel! Muchísima suerte a todas las reyes ¡Viva el carnaval! ¡El mejor del mundo! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Gracias por ver el video.